¡Bienvenidos! Hoy en la galería te traemos la pintura de Thomas Dickens titulada La Clínica Gross, una verdadera obra de arte del pintor estadounidense. ¡Comenzamos! La Clínica Gross o La Clínica del Dr. Gross es una pintura de 1875 del artista estadounidense Thomas Dickens. Es un oleo sobre el lienzo y mide 8 x 6.5 pies. La pintura muestra al Dr. Samuel Dick Gross, un profesor de 70 años vestido con una levita negra, dando una conferencia a un grupo de estudiantes de Jefferson Medical College. Entre el grupo se incluye un autorretrato de Dickens, a quien se ve en el lado derecho de la pintura junto a la barandilla del túnel, con una manga con puños blancos dibujando o escribiendo. Visto por encima del hombro derecho del Dr. Gross, está el empleado de la clínica, el Dr. Franklin West, tomando notas sobre la operación. La firma de Dickens aparece pintada en el frente de la mesa quirúrgica. Admirada por su realismo intransigente, la Clínica Gross tiene un lugar importante en la documentación de la historia de la medicina, tanto porque honra el surgimiento de la cirugía como una profesión curativa, y porque muestra cómo era un quirófano en el siglo XIX. La pintura se basa en una cirugía presenciada por Dickens, en la que Gross trató a un joven de osteomelitis del fémur. En la imagen, Gross realiza una operación conservadora, a diferencia de la amputación que se realiza normalmente. Aquí, los cirujanos se apiñan alrededor del paciente anestesiado con sus levitas, esto es justo antes de la adopción de un entorno quirúrgico higiénico. La clínica Gross se contrasta a menudo con la pintura posterior de Dickens, la clínica Agnew de 1889, que representa un quirófano más limpio y brillante, con los participantes en batas blancas. Al comparar los dos, se ve el avance en la comprensión de la prevención de infecciones. Otra diferencia notable en la pintura posterior es la presencia de una enfermera profesional, Mary Klaymer, en el quirófano. Se supone que el paciente representado en The Drows Clinic era un adolescente, aunque el cuerpo expuesto no es del todo discernible como hombre o mujer. La pintura es impactante tanto por la extraña presentación de esta figura, como por la seriedad del procedimiento. Al drama se suma la mujer solitaria en la pintura, que se ve en un punto medio, posiblemente la madre del paciente, encogiéndose de angustia. Su figura dramática funciona como un fuerte contraste con la conducta tranquila y profesional de los hombres que rodean al paciente. Esta descripción sangrienta y muy contundente de la cirugía fue impactante en el momento en el que fue expuesta por primera vez. A continuación te presentamos algunos datos técnicos de esta pintura. La obra La Clínica Gross data del año 1875. Su autor es Thomas Hickens. La técnica óleo sobre lienzo. Su estilo realismo. Tiene una medida de 240 por 200 centímetros y se encuentra en el Museo de Arte de Filadelfia y en la Academia de Bellas Artes de Pensilvania. Dale me gusta si el video te gustó y cuéntanos tu opinión acerca de esta pintura. Dinos también que otras obras de arte te gustaría ver en este espacio y no olvides suscribirte al canal y activar las notificaciones. Eso fue todo por hoy, hasta la próxima.